Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que seamos todos, cumpleaños feliz. Feliz día de tu vida, a mi invito que Dios te vendirá, que déjame la paz de tu día y que cumpla mucho más. ahora en inglés Happy birthday to you Happy birthday to you Sanciauri, birthday In griego, conozco el inglés y el italiano en francés